Hola mi gente linda, esperando con muchas ansias para hacer, como siempre, con amor, todos los videos para ustedes. Los peligros del juego de la copa. Esto es algo que sí quiero hablarlo porque hay mucha gente que está sola por ahí, tiene amigos, se quieren entretener y creen que tienen un don o lo tienen, por supuesto, y quieren hacer el juego de la copa. A ver, el juego de la copa ni yo lo hago. Ni yo lo hago. ¿Por qué no lo hago? Porque al ser médium puedo invocar sin querer seres de oscuridad total, como el diablo. Entonces, hay que tener cuidado. Yo sé que muchos de ustedes que están del otro lado y me están escuchando, han tenido respuestas de esto. Generalmente, cuando juegan el juego de la copa, ¿qué pasa? Si lo hacen con fuerza, algún espíritu se va a asomar. Por ahí se te asoma, ojo con esto, algún familiar. Y atrás de ese familiar se abrió un portal y aparece el diablo. Y te empieza a hacer el jueguito de qué es tu familiar y no lo es. Y ahí te queda tu casa impregnada de un montón de espíritus satánicos. Que ya vamos a hablar en otro video qué puede pasar con todo eso. Porque todo eso después se transforma en brujería. Hay muchas clases de brujería. Entonces, el juego de la copa es terrible. Bien. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? No lo hagan. Porque pueden abrir muchas puertas daninas. ¿Te querés comunicar con un ser querido? Hácelo a través de la media unidad. Pero no a través del juego de la copa. Este es mi mensaje para todos ustedes. Si les gustó este video, los invito a suscribirse a mi canal. Si le quedaron dudas o preguntas o quieren compartir sus experiencias, lo leo en los comentarios. Si quieren una consulta personalizada conmigo, en la descripción está mi WhatsApp. Besos. Hasta la próxima y mucha luz.